Titila mi corazón desecho, Titila y no es un semáforo. Titila mi corazón desecho, Titila y no es un semáforo. Mi corazón hoy titila como un semáforo al que la batería se le agotó. Mi corazón hoy titila como un semáforo al que la batería se le agotó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu batería se está agotando? Tal vez de tanto esfuerzo o tal vez te usan demasiado. No tienes toma corriente al cual poder enchufarte y recargarte sin desmoronarte en los pedazos que nadie quiere. Titila mi corazón desecho, Titila y no es un semáforo. Titila mi corazón desecho, Titila y no es un semáforo en verde. No juegues a pisarme, no, no, no. Tampoco acelere, no, no, no. No quiero que me entierren, no, no, no. Con un ramo de clavelé. No mires al sol, él no está dispuesto a alumbrarte el camino como lo haría yo. Pero entiende mi amor, hoy estoy agotado, colapsado en barrancos y de mierda embarrado. Animal atropellado del camino al costado, mi fuerza ha expirado y ya sueno pirado. Ya no haré más mandados, estoy con candado encerrado en mi mundo como esperando algo. Durmiendo, despertado, llorando, agonizando, mis psiquis analizando, pensando demasiado. Levantando los pesados, olvidando el pasado, siendo un santo muy macabro, destruyéndome como mano. De lágrimas inundado por no estar a tu lado, un viejón fracasado con destino ya sellado. Derrumbos ya truncados de logros mal logrados, soy el monstruo del pantano sin nadie al lado. Titila mi corazón, desecho. Titila y no es un semáforo. No juegues a pisarme, tampoco hacia el ERE, no quiero que me entierren con ramos. de claveles. No estoy muerto, estoy vivo, solo cansado un poquito. Dame un respiro, mientras respiro. Soy como el vino, mientras más viejo mejor. Titila mi corazón, porque mi batería se está agotando.